Vamos a continuar, vamos a continuar porque atención lo que ha dicho hoy Feijóo directamente ha llamado a la movilización masiva contra la amnistía con manifestaciones en todas las provincias. Vamos a escucharlo. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las pazas de las capitales de provincia de España, recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho. Una democracia y un Estado de Derecho. El día 12 a las 12, el próximo domingo a las 12 de la mañana, estaremos en todas las capitales de provincia, diciendo muy claramente que nadie discute que España sea una democracia, pero una democracia sin Estado de Derecho es una democracia hueca. Vamos pues a estar ese domingo a las 12 de la mañana y también os anticipo que quieren silenciarnos, pero tampoco lo lograrán, porque el 18 de noviembre estaremos en la gran manifestación de Madrid convocada por la sociedad civil. También el 12 a las 12 y el 18 de noviembre. Pues ahora mismo tenemos, señor Ceijo, señor Araujo, manifestaciones en todos los lados. Hay que continuar las manifestaciones en las sedes de Ferraz y de toda España, como se ha hecho, a pesar de la violencia que está llevando Barlaska con sus sicarios. Esto no tiene que parar, esto tiene que ser el principio de una rebelión en todos los sentidos y que vaya creciendo, o sea, que no nos amedranten. Los que tienen que estar amedrantados son ellos que son los que están dando un golpe de Estado. Nosotros estamos luchando por una causa justa. Sí, exactamente. Esto va a más. Mañana se ha convocado nuevamente una nueva manifestación con la presencia de Albice Pérez, Dani Esteves de Desocupa también, o sea, que ya están los influencers también incorporándose a esta protesta de la sociedad civil, que tiene que ser así, una protesta de la sociedad civil. Y bueno, pues nos iremos sumando. Yo también me iré a sumar y bueno, pues nos gasearán y nos tiraban pelotas de goma, pero es que realmente esto es una línea roja, Jesús, que donde se cruce ya no va a haber retorno. Este es el problema. Donde permitamos que esto se consolide, ya no vamos a poder volver atrás. Ya eso va a ser derribar esa barrera, ya es lo último ya que nos queda. Es el último bastión que nos queda de defender nuestro Estado de Derecho, ¿no? Pues, amigo, yo creo que más claro que lo ha dicho don Gabriel, imposible. Es la última frontera, la última línea roja. De aquí nos vamos a un Estado totalitario bolivariano. Si ustedes no quieren morirse de hambre como en Venezuela, como en Argentina, como en Cuba, tenemos que defender la última posición con uñas y dientes. Y hay que ir a por todas. Esta rebelión cívica, amigos, tiene que acabar con el de Sátrapa, con sus colaboradores y con sus socios delincuentes.